Hola, ¿cómo están amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, donde pues ustedes me ven. Abracitos fuertes a cada uno de ustedes, a todos mis compatriotas en Perú que me están siguiendo, a mis compatriotas aquí en los Estados Unidos, en otras partes también del mundo. Gracias chicos y chicas a mis amigos mexicanos de Honduras, de El Salvador, Nicaragua, en España, en Italia. En todos lados donde me están siguiendo amigos, gracias y bienvenidos pues otra vez aquí a nuestro hogar. Hoy día por aquí voy a cocinar un plato peruano amigos, aguadito de pollo, una sopa peruana, pero también va a ser muy a mi estilo amigos. Por allí ya tengo las gallinitas que voy a utilizar y las verduritas para hacer primero mi caldo, que eso le va a dar un sabor, un concentrado para que le dé sabor pues a mi aguadito. Así que amigos vamos a empezar, ya tengo todo lavadito por allí y les voy a enseñar pues como yo primero preparo mi caldo para darle sabor y ya luego pues como es que yo hago mi aguadito de pollo, mi plato peruano aquí en los Estados Unidos. Estas son las gallinitas que utilizo amigos cuando hago mi aguadito de pollo, mi chicken noodles. Utilizo para todo, esto es lo que consumimos más al horno, a la parrilla, en un estufado. Nos encanta porque son muy sabrosas, tienen sabor así como gallinas criadas en el campo, en la chacra. Y pues hoy día voy a utilizar dos para hacer mi aguadito de pollo o de gallina, porque en este caso son gallinitas. Y ya están bien lavaditas, los voy a poner aquí en esta olla, mi olla sopera que tengo. Para hervir mis gallinitas y tengan más concentración de sabor, estoy utilizando estos sapitos, bien generoso. Con hojita y todo amigos, porque esto le va a dar sabor. Estas dos zanahoritas también, les corto 100 trozos grandes, solo quiero sacarle el concentrado. Voy a utilizar la mitad de esta cebollita y el otro va a ser cuando ya hago el aderezo. También le voy a poner estos ajitos, uno más grande y dos chiquitos. Con cáscar y todo lo voy a poner amigos, lo que quiero es que suelte su sabor. Toda esta verdurita lo voy a poner aquí en la olla. No hay que desperdiciar nada de estas hojitas amigos. Si ustedes tienen guión también lo pueden poner para hacer su caldo concentrado. Le voy a llenar de agua hasta que cubra todo. Y por último amigos, le agrego un poquito de orégano. Lo vamos a llevar a hervir a fuego lento por un aproximado de dos horas. Ya tengo todo listo para empezar a cocinar mi aguadito de pollo. Acá tengo el caldo que me ha salido bien coladito. Por aquí tengo las gallinitas, que eso yo lo tengo que limpiar. Sacar toda la carnecita. Para aderezar, la mitad de una cebolla roja picada. Dos dientes de ajos. Una taza de verduritas mixtas. Estoy poniendo choclitos, zanahoria y alberjitas. Media taza de arroz. Para darle color, una porción de espinaca y una porción de culantro. También para darle sabor voy a utilizar comino al gusto, pimienta y sal. Antes de empezar a freír la cebolla con el ajo, voy a licuar la espinaca y el culantro con un poquito de agua. Voy a agregar las verduritas. Ahora le voy a agregar la espinaca y el culantro licuado. Le agrego sal al gusto. Comino también al gusto. Y pimienta. Aquí le agrego el arroz previamente bien lavado, amigos. Voy a hacer que se dore un poquito más ahí con el arroz. Esta es mi manera, amigos. Pues obviamente cada persona tiene su manera de cocinar. Yo les estoy compartiendo a mi manera. Ahora le voy a agregar ya el caldo. Todo el concentrado que le he hecho a hervir aquí al pollito. Apenas se empiece a hervir le voy a bajar el fuego a pego medio hasta que el arroz pues esté completamente cocido y las verduritas. Ya está mi sopa, amigos. El arroz ya está completamente cocido. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle el pollo limpiecito. Lo muevo bien. Lo tapo. Y lo voy a apagar. Dejarle reposar ahí como 10 minutos y luego servir. Acá ya tengo mi plato, amigos, de presentación. Así es como lo sirvo. Y también yo no pongo en presas el pollo o la gallina. A mí me gusta limpiar la carnecita y ponerlo luego cuando ya está el arroz y las verduritas cocidas. Se hace más fácil para mis niños. Y acá pues los gringos no comen con una presa, sino siempre con pollito así. Lo acompañamos con este chimichurri muy al estilo de mi mamá. Esto de acá es pimientitos de colores, cebollita china, ajos picados. Para darle algo picoso le he puesto un jalapeño picante. Le voy a agregar aquí mi plato. Y para que los chicos tengan algo de verdurita también le estoy agregando rabanitos. Aquí están los chicos. Hola. Hola. Por aquí está mi amorcito. Hola, ¿cómo están? Amigos, a mi esposo le gusta comer mi chimichurri con estas tortillas, ¿no amor? Sí. Y provechito, amigo. Provechito. Provechito, amor. Gracias, provechito. Guys, provechito. Provechito, provechito. Son las 4 de la tarde. Después del almuerzo pues nos hemos ido todos a descansar. Y como siempre a esta hora yo bajo acá a la cocina para comer algo. O sea, mi lonchecito, muy al estilo Perú. Y tengo estas cocaditas de acá. No sé si ustedes chicas que viven acá ya lo han probado. Yo la semana pasada me compré dos de estos y la verdad que me encantan. Son puro coco. Y pues esto voy a comer un hito con mi manzanilla. Y amigos, más tarde les voy a enseñar un poquito cómo yo me organizo para la semana con mis snacks. Pues de repente les da alguna ideita. Así que amigos, voy a disfrutar mi tecito con mi cocada. Y nos vemos pues más tarde ya lista para enseñarles un poquito cómo yo me organizo con mis snacks para la semana. Ya tengo todo listo por aquí, amigos. Lo que voy a limpiar y lo que voy a picar. Ahora, estos son las verduras y las frutas pues que uno tiene que estar limpiando o picando durante la semana. Entonces yo así me ahorro trabajo, amigos. Y estas cositas mis niños consumen muchísimo. Consumimos aquí en casa. En realidad todos consumimos. Pues no todos los días vamos a comer solo estas verduras o estas frutas. No siempre combinamos con frutas secas. Pero como esto nos da un trabajito para estar limpiando y lavándolos. Pues es mejor ahorrarse el trabajito. Hacerlo una vez. Y ya tienes pues para cinco días aquí o para cuatro días. Y esto es una de las cosas pues que hacemos. Mi esposo preparó la avena. Ya lo dejó allí. Ya se está enfriando. También ha cocinado lentejitas. Pero no los grabé, amigos. Así que voy a empezar por aquí a pelar mis pepinos. Yo le pelo con este para pelar las papas. Solo le saco la cosa que es verdecita. O sea, no desperdicio. Le dejo así. Aquí en los Estados Unidos la gente consume muchas verduras frescas, amigos. No siempre comen pues comida chatarra, ¿no? Este, yo veo que la gente come muchas cosas frescas. Y es más, aquí yo he aprendido a comer las zanahorias crudas. Los apios, los pepinos. Todo crudo, amigos. Este, así como snack fresco. Las chicas que viven acá en los Estados Unidos deben saber pues que acá se comen muchas cosas frescas. Allá nosotros pues que no nos adaptamos, que no queremos comer, ¿no? Porque a lo menos en mi país, en Perú, la zanahoria o el apio tenemos que comer los ancochados. O sea, no tenemos esa costumbre. El pepino sí lo comemos en la ensalada, pero aquí, acá, pues este, lo comen así fresco. Como si fuera una manzana. Y yo me acostumbré, me gusta y también pues hago que mis niños coman. No les saco todo lo verde, amigos. Lo dejo así. Y solamente le corto así en pedazas. Mis niños comen con una crema que no me gusta, que es el ranch, que consumen mucho acá. Pero yo les doy bien poquitas. Les gusta esto, tampoco les puedo quitar, ¿no? Porque comen mucho acá en la casa de su abuelita, entonces no los puedo, ups. No los puedo privar de nada, amigos. Ahora voy a aplicar estos apios. Esto de acá es una verdura que no debe faltar en la casa, amigos. James ama esto de acá. Lo carga a todos lados para su snack. Le encanta. La cebolla también. La cebolla le gusta muchísimo. Me gusta que comas. James Thomas no le gusta la cebolla. Le gusta esto de acá, las cebollas. Este es uno de sus favoritos. Y los rabanitos. No vive si no hay rabanitos. Le encanta casi todos los días comas. Acá tengo los rabanitos. Los he lavado muy bien. No los voy a ni cortar ni nada. Solo les saco las hojitas porque yo me compro en ramas. Los rabanitos que vienen así con su hoja y todo, yo los lavo. Solo les saco pues el tallo que tienen y la pulita. Musique. Nomás. Música. 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 Ahora sí ya está todo acá amigos, listo para abrir la tapa y comer cuando uno quiere. Por aquí tengo los apios y estos pimientitos de colores que uno compra, acá tengo los rojos. En estos tapercitos he puesto avenita, acá tengo los rabanitos, por aquí he puesto los blueberries, los arándanos. En esto de acá están todas las zanahorias picadas, listo ya para agarrar y comer. Las zanahorias no necesitan nada, te lo comes así, es muy bueno, es fresco y si no comen verduras frescas amigos empiecen. Tengo los pequeñitos porque es muy bueno para nuestra salud. Nosotros como latinas nos gusta comer muy bien, a mí me gusta comer bastante, yo como creo que más que mi esposo. Pero me cuido amigos, durante la semana trato de comer más saludable, más verduras, más frutas. Como pues mis harinas pero yo no mezclo porque cuando uno va creciendo en edad amigos, nuestro organismo se vuelve muy lento. Pero eso no quiere decir que amigos yo estoy como atleta, no. Yo estoy flaquita pero yo no estoy en mi forma, yo estoy en mi peso porque pues trato de cuidarme. Bien, acá he puesto las fresas, tengo las zanahorias también y pues aquí están la lechuga y las espinacas. Esto de acá es nuestra ensalada para toda la semana, para mí, para mi esposo. Y si queremos echarle otra cosita como un tomate, eso ya se pica al instante. Mi esposo pues va a picar su cebolla amigos para la semana, yo no lo pico eso. A mí me hace llorar. Y todo esto pues se va a ir a la refrigeradora y así me ahorro trabajo durante la semana. Y por acá tengo mis lentejitas amigos. Me estaba olvidando para unos dos días. Aquí en casa consumimos bastante frejoles, pues dos tipos de frejoles durante la semana. Pueden ser lentejitas, frejoles negros, frejoles canarios que encuentro acá, los frejoles rojos, garbanzos. Pero eso lo hago como hamburguesa, así para toda la semana. Los lunes normalmente empezamos con lentejitas, así tipo Perú. Lunes de lentejita aquí en casa. Como mamá ama de casa tiempo completo, pues trato de ahorrar mi tiempo. No todo el día amigos me paso limpiando o cocinando. Yo ya tengo mis cositas así, también tengo mis verduritas picadas que ya los congelo. Cuando quiero cocinar, saco y ya está. Yo me organizo amigos. Yo no soy perfecta, pero pues trato de organizarme para pasar más tiempo conmigo misma, tener mi tiempo, relajarme. Espero que les haya gustado este videíto. Pues les quise enseñar más o menos cómo yo me organizo. Les mando un fuerte abrazo y pues nos vemos en un próximo videíto. Bye chicos.